¡Suscríbete al canal! ¡Al ataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Derribamos esas torres! ¡Los incomunicamos y los acorralamos! ¡Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo! ¡En marcha! ¡No! ¡Moveos, guías! Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos Y si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada ¡Sí, señor! ¡Independientes! ¡Arriba, destruidlos! ¡Buen tiro! ¡Suéltalos, a prisa! ¡Muy bien, soldado! ¡Avanzad! ¡La torre está adelante! ¡Vamos! ¡El comandante espera! ¡Muy bien, soldado! Que se enfrentaron a mil peligros. Que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos. Incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo. Los campos de Asfio. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido Ya sabe qué hacer ¡Sí, señor! ¡Bien, manos a la obra! ¡Derribamos esas torres! ¡Los incomunicamos y los acorralamos! ¡Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo! ¡En marcha! ¡Moveos, guías! Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada ¡Sí, señor! ¡Independientes! ¡Arriba, destruidlos! ¡Buen tiro! ¡Póntalo! ¡Suéltalos! ¡A prisa! ¡Muy bien, soldado! ¡Avanzad! ¡La torre está delante! ¡Vamos! ¡El comandante espera! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Están atrincherados! ¡Avantad y rodeadlos! ¡Un independiente menos! ¡Hora de irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Rodeadlos! ¡Vamos, la torre está delante! ¡Limpiador, aquí Verde 1! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, Verde 1! ¡Vaya mierda de nombres en clave! ¡Bien, coloca una carga en esa torre! ¡Coloca la carga! ¡Colocada! ¡Limpiador, la cerilla está encendida! ¡Recibido! Voy a encender la fogata en 3, 2, 1 ¡Limpiador, la cerilla está en 3, 2, 1, 2, 2, 1! ¡La base está sonleño! ¡Además, estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago! ¡Te veo en el laboratorio! ¡Sí, señor! ¡El laboratorio está tras esa puerta de seguridad! ¡Vamos! ¡Lidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Vosotros dos, izquierda! ¡Los han visto! ¡Ha cubierto! ¡No me gastéis munición! ¡Vid por el franco! ¡Vamos! ¡El comandante cuenta con nosotros! ¡Vamos! ¡Un médico! ¡Que no se inmovilicen moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete ahí una granada! ¡Bien! ¡Granada, va! ¡Vamos! ¡Lánzales una granada! ¡Bien! ¡Ahora vamos por esa puerta! ¡Disculpad el desorden! ¡No! 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 ¡Vosotros ya tenéis los códigos de seguridad! ¡Abrid esa puerta! Y con eso, el asalto está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya conocéis la rutina. Eliminad a los guardias. Entrar ahí, recuperar los planos y largarse. ¿Y qué hace el martillo del Alba S? Ganar la guerra. Y si hacemos nuestro trabajo, todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Nos apuntamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio delante! ¡Destruidlos! ¡Dispersados! ¡Recargo! ¡Que retrocedan! ¡Vale, estamos dentro! ¡Es hora de reunirse con el comandante! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí estás demasiado caliente! ¡Aquí estás! Control, el paquete está asegurado. Limpiador, ve a la playa para sacar a Marley. ¿Oyes eso? ¡Morteros! ¡Morteros! Pues le subieron que corre la comandante. ¡A la playa! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Corred! ¡Salid de aquí! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Una cosa! ¡Desviad el convoy del coronel! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Eres el convoy! ¡Cuidado! 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 ¡Más de esas putas cosas! ¡Pero qué cojones está pasando! ¡Pero qué cojones está pasando! ¡Va! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Covero! ¡Aquí me parece muerto! ¡Entendido! ¡Moveos! ¡Ayudad al coronel! Oh! ¡Moveos! ¿Qué coño es esto? ¡Aquí es fuego! ¡Aquí es fuego! ¡No le hago nada! Las armas no le hacen daño a esa cosa ¿Qué tal algo más grande? Cabo, hay un martillo del alba en esta camioneta ¡Voy! ¡Soldado, asegura ese martillo! ¡Para mí! ¡Vaya por ese martillo! ¡Tenemos el martillo! ¡Atención, Cristo! ¡Aquí viene! ¡Sí, atén, sirve! ¡Se retira! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Más en sus putos rostros! ¡Mierda, son duros! ¡Mierda, ha vuelto! ¡Ultéselo de nuevo! ¡Montagá! ¡Mierda, ha vuelto! 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 ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Cómo te llamas, cabo? Kim, señor. La teniente Strode y yo necesitamos escolta. Felicidades. Te tocó. Eh, tenemos que entrar. Ahora. Tengo el código de la puerta, coronel. Vaya, bien por ti, hijo. Retiende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Mierda! ¡Qué mal! Muy bien, ya habéis oído al cabo. ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repelernos! ¡Repelernos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Gobén! ¡Ni de coña! ¡Seguís tocando! ¡Toma ya! ¡No voy a quedar ya! ¡Es una locura! ¡Pero si acerquen a la puerta! ¡No voy a quedar! ¡Aquí no! ¡Mierda! ¡Detengo! ¡No voy a... ¡Mierda! ¡Aquí viene! ¡Mierda! ¿A quién le importa? ¡Fríela! ¡Tenemos una! ¡Un bélico! ¡Levántate! ¡Suéltame! ¡Tu puta madre! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Va! ¡Toma ya! ¡Ahí vienen! Díaz, lo siento, pero el martillo del alba se desactivó. Al anochecer, cientos de miles habían muerto. El día de la emergencia se ganó su nombre. Como muchos de vosotros, yo era solo una niña. Fueron tiempos de oscuridad. Y nuestra victoria no estaba garantizada. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Por esa escalera! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Os he dado una orden! ¡Subíos a ese muro! ¡Ahí viene! ¡Usa la motosierra y súbete a esa pared! ¡Puta madre! ¡Hay que despejar la pared! ¡Eliminadlos! ¡Ahora despejad el patio! ¡Que no suba ni una más! ¡Con cuidado! ¡Un tiro, una baja! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Mierda, siguen avanzando! ¡Necesito más munición! ¡Ahí viene! ¡La izquierda está abierta! ¡Despejad el camino! ¡Vamos, guías! ¡Machacadlos! ¡Vengo a uno! ¡Bernie, me vendía bien! ¡Algo de ayuda! ¡Hijo de puta! ¡Véntame de otro lado! ¡Fuera de nuestro muro, cabrones! ¡Este lado es nuestro! ¡Vete al otro! ¡Mírate! ¡Estás esperando por todas partes! ¡Mírate! ¡Estás esperando por todas partes! ¡Muy bien! ¡Para mí! ¡Mírate! ¡Sooy va eso! ¡Vamos! ¡Aquien le toca! ¡Vamos, aquí hay arcas! ¡Hijo de puta! Usa la torreta y los haga pedazos. Usa la torreta, idiota. No te cubro. Me necesito en esa torreta. ¡Mierda! ¡Víctor, un brumato! ¡Lo veo! ¡Tacados todos a por él! ¡Vamos, cabrón monstruoso! ¡Enséñame lo que puedes hacer! ¡No podemos frenarnos más tiempo! ¡Seguid disparando! ¡No podemos frenarnos más tiempo! ¡Seguid disparando! Pero contra todo pronóstico, un grupo de soldados que estaba dirigido por Marcus Félix, logró acabar con la pesadilla lo justo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue! Esa larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva TGO no sabe de guerra ni de sufrimiento. Es un mundo de seguridad, de familia. Un mundo, en resumen, de paz. Oye, ¿no vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este chiquitín? Intenta sobrevivir. Cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La pequeña larva se convierte en una crisalidad. Se destruye y a la vez se reconstruye por dentro. Cambia de color y de forma. Le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula y entonces... ya es algo nuevo y hermoso. No debiste venir. Ahorra saliva, J.T. Esa... Es digna hija de su madre. Ya lo creo. Sí, es verdad. Antes protegíamos asentamientos. Ahora los atacamos. Irónico, ¿no? En teoría, no. Eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que aparecisteis. Ahora... Es un coñazo. Prefiero aburrirme a morir, viejo. ¿Acaso no es lo mismo? Sin alarmas. Muchísimas gracias. Ya, pues no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... Eso no es la alarma de seguridad. Izquierda llamarada. Protejámonos dentro del asentamiento. Al vagón. Todos. Ya. 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 Ya no lo veo. ¡La pared no se cierra! Venga, venga. Oscar, deprisa. Hay que llegar antes. ¡No! 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 Hay que entrar en el asentamiento. No voy a dejar al feo. ¡Vente! El viento lo está desnudando. ¡Hoyendo todo! El rompevientos está cerrado. ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! Sí, pero ¿cómo? ¡No hay puerta! Pues habrá que derribarla. ¡Esos tubos podrían servir! ¡No hay puerta! ¡Funcionó! ¡Vayamos a la grúa! ¡Mierda! ¡De ráfagas eléctricas! ¡Que no toquen! ¡Aquí estaremos bien! ¿De verdad? ¡De fin de bien! ¡No moriremos de inmediato! ¡Tu puta madre! ¡Lo ve! ¡La grúa! ¡Eh! ¿Qué me he perdido? ¿Todo bien? Kate, ¿síguete viendo la gorra? Bien, bien. Eh, feo. Quédate aquí, ¿vale? ¿Qué fugitivos? Los grandes muros de la CGO os inspiran. ¿Nostalgia? Venga, ¿seguimos con lo de fugitivos? Sabes que no hace falta, tío. Reina nos encargó esto a Delia y a mí, no a ti. Lo siento, listillo, pero donde va ella, voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues entonces, llámame acompañante. Oye, ¿y si te llamo resacón? Por ahí, chaval, hay que ver qué chispa tienes. Tío, es que eres como un resacón. Lo cierto es que aún estoy un poco pedo. Estos asentamientos se construyen de dentro a afuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo cogemos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de Didis de seguridad. No ha habido incursiones de los forasteros en seis meses. Podemos sorprenderlos. No se puede sorprender a un robot, listillo. Nosotros usábamos Didis, ¿lo olvidas? ¿Ah, sí? ¿Cómo en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue culpa suya. Tienes problemas mayores que la tujudez, joven. Vale. Ahí está el centro de construcción. Solo hay que descubrir cómo llegar. Pues, el único camino es por abajo. ¡Vamos! Hace dos semanas no había nada. ¿Y ya están construyendo el anillo exterior? No les preocupan los ataques. Eso habrá acelerado las cosas. ¡Abajo! ¡Un observador! ¡No nos ha visto! Más vale que no lo ha visto. Cuanto más nos acerquemos al centro, más Didis de esos tendremos pegados al culo. Por eso es mejor que Del y yo nos encarguemos solos. Si nos atrapan, razonaremos con Jin. Estuve 15 años en la CGO y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jin acerca de la guerra que quería iniciar, según tú. O nuestra otra opción, que no nos pillen. Escaleras, parece que vamos para arriba. Por suerte, era un constructor y no un observador. Oscar, tranquilo. Sé cómo evitar a los observadores. Quédate en la humildad. Mierda. Los más forestres faltarán a la salida del recinto. Yo me encargo de esto. Ciudadano, no tienes opción. Nada de Ciudadanos. ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se considerará. De acuerdo. Haremos esto a la antigua. Estamos autentados juntos. Me da que no. No, 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 no. ¡Granada va! Eso. Para que sepan que estamos aquí, soy genio. ¿Y ahora? Ahora, nuevo plan. Abrirnos paso hasta el fabricante. Esto servirá, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. cuidado cuidado Vale, todo despejado Vale, todo despejado Mierda, rastreador Un rastreador muerto, listo para todo Un rastreador muerto Objetivos ¿Qué se siente al ser el objetivo de estos robots? ¿Echáis de menos a vuestros amigos? Tío, para un poco Cuidado, ahí vienen más ¡Escendido! Un rastreador muerto Recarga en tierra Un rastreador muerto Otro rastreador muerto ¡Adiós, robotito! ¡Adiós, robotito! Muy bien, esos eran los últimos ¿Alguien ve la salida? Veo una con puerta de seguridad Pero... Está cerrada Vale, esperad Dejadme pensar Joder, ¿lo has hecho tú? Yo no he sido ¿Seguro que no sois espías de la CGO? Tío, por favor ¿Crees que la CGO inventó las llamadas? ¿Dices que no lo hicieron? Bueno, pues aunque seáis espías Al menos no hemos tenido que enseñaros a pelear Sí, ¿qué os pasa? La mayoría de la gente de Reina No es capaz ni de salir de la cama No te conviene que te enseñe el tío Lo hizo conmigo Y tiene suerte de que aún le hable Oye Si fui súper comprensivo Es una forma de describirlo Aunque no muy precisa, que digamos Vale, estamos en el segundo anillo Nos estamos acercando ¡Despertad! Vienen los DBs Ayúdenos a ayudar ¡Venga, listo! ¡Claro que sí! ¡Descarga más! ¡Cuarto! ¡Cuidado! ¡Tenemos otro carro! ¡Qué bonito! ¡A detener! ¡Siguiente! ¡No nos llegares localizados! ¡Algada más! ¡Un otro pastor destruido! ¡Suscríbete! 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 ¡Inicio de corto, pastor, corto! ¡Dando sus fines lo realizamos! ¡Movimiento! ¡Maldita sea! ¡Ahí está el centro de construcción! ¡Nos acercamos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Blandos fijados! ¡Inicio a la guerra! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Los blancos y malos! ¡Entendido! ¡Mierda rastreadores! 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 ¡No hay buen momento para esto! J.D., entremos antes de que aparezcan más divis. Para mí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chicos, tenemos un desfile de divis viniendo hacia aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Hay algún problema? No, no. Estaba aprendiendo a usar esto. Ah, eso es. ¿Eh? ¿Qué pasa allá arriba? ¿Perdemos energía? ¡Estoy en ello! Eh, vamos a no quedarnos parados, ¿vale? Sí, lo intento, pero estos controles son un infierno. ¡Oh, oh! ¿Ahora qué? ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Lo siento! El sistema me ha bloqueado. Cortaré la energía para entrar. ¿Puedes controlar el montacargas o no? ¡Sí! Más o menos. Vale, ya está. Coge del fabricante. Kate, la próxima vez recuérdame que te deje los controles. ¡Lo he oído! ¡Lo he oído! ¡Eh! ¡Ayúdame con esto! Bien, vamos. Con cuidado. Está bien, cargado. Dale, dale caña. Ahí tienes. ¡Qué ganas tengo de volver a casa y tener luz. Aunque leer a la luz de las velas no estaba mal. Eso es lo más estúpido que has dicho. O puede que no. Le daré vuelos. ¡Eh! 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 ¡Dell! ¡Están bloqueando el montacargas! ¡Mierda! ¡Se ha activado todo un proceso de seguridad! ¡No me jodas! ¡El sistema me ha vuelto a expulsar! ¡Vuelve a entrar como sea! ¡Se acercan rastreadores! ¡Ah! ¡No dejéis que se acerquen! ¡Rastreador abatido! ¡Más rastreadores! ¡Bien! 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 ¡Más rastreador abatido! ¡Ded! ¡Informal! ¡Estoy volviendo a piratear el sistema! ¡Esperad! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Sí, joder! ¡Os voy a subir! ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Tell! ¡Eh! ¡Esto no es fácil! ¿Vale? ¡Date prisa y arréglalo! ¡Ven! ¡Vienen pastores! ¡Contra los hostiles! ¡Granada va! ¡Desista y abandone toda la actividad hostil! ¡Ah! ¡Estoy apagando! ¡Fabricante recargado! ¡Cierre las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dice sin acceso! ¡Ya no tengo! Posibles contactos hostiles. Unidad recarregando. Modo de supresión iniciado. ¡Un cabos suelto! Inicio la detección. Guindadanos ilegales identificados. ¡Divi desanimado! ¡Vienen más! ¡Vengan! 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 ¡Nos están blanqueando! Usted nos informa Estoy volviendo a piratear el sistema Esperad, creo que ya lo tengo Bien, munición Sí, estoy dentro ¿Alguien quiere subir? Sí, por favor Conseguirás que nos mate Estoy intentando evitar ¿Cuánto permiso? Recarga iniciada Bien Espera, espera, Edel ¿Qué ha pasado en nuestra parada? ¡Ya lo sé! Es que aquí se ha puesto la cosa chunga Necesito ayuda Ok, tenemos que ayudarlo ¡Echadme una mano! Bien Son demasiado Eh, esto es el medio Un comandador destruido Regalando armas, investigando a los enemigos, asaltando, apalmado, inicio ataque, las actividades hostiles son intolerables, contacto social y el principal. Vale. Estoy bien. Vamos a bajaros. Sí, estaría. Estaría. Está bien. Salgamos de aquí. Ayudadme con el fabricante. ¡Eh! Ayúdame con esto. J.B., ¿recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? Venga, recuérdamelo. Entrar y salir, sin riesgos. Citas textuales. O sea que desde aquí todo será más fácil. Volvamos con Oscar. Alguien va a estar muy cabreado. Oscar, tenemos al fabricante. Hola. Teniente, ¿has estado ocupado? Primera ministra, hoy se la ve magnética. Basta de tonterías. Venís con nosotros. Son nuevos y están armados. Así es. Y lo mejor es que a diferencia de vosotros dos, ellos sí que obedecen órdenes. ¿Queréis repetir lo del asentamiento dos? Una operación ejemplar. Se ha convertido en nuestro más dócil asentamiento. El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante. Os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué? No olvidéis que sé para qué os entrenaron. Adiós. ¿De qué demonios estaba hablando? Ni idea. Pero tenemos que salir de aquí. Extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. No pasa nada. Pues al final era más seguro el interior. Eh, listillo. ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Pues sí. Pero si tú quieres, quédate. ¡Un condo! ¡Abajo! ¡Vosotros dos, vigilad el fabricante! ¡Vosotros dos, vigilad el fabricante! ¡Nos encargaremos de nuestros amigos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va a explotar! ¡Oye, este es el nuevo super soldado de Gene! ¡No me impresiona! ¡Dudo mucho que les importe, Oscar! ¡Eh! ¡Menos hablar y más disparar! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se acerca un carguero! ¡Se está dejando más DVD! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Suscríbete! ¡Contactos y desorganizados! Oscar, de él y tú, lleváos el fabricante. Iremos por delante. Muy bien, actuaremos algo. Cuando llegasteis, estaba a punto de darle una gran sorpresa a Jin. Así que, en realidad, no me habéis salgado. Vale, Oscar, fascinante. ¿Alguien sabe cómo salir de aquí? ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Atraviesan las parades! ¡Raspeador abatido! ¡Lanzo a una de fragmentación! ¡Ah! ¡Bien! ¡Munición! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Para mí! ¡Bien! ¡Mira lo que he encontrado! Hora de largarse de aquí. ¿Sabes qué? Cada vez estoy más de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Un pesado! Pero esas cosas no se rinden. ¡Otro pastor destruido! ¡El grandullón ha caído! ¡Otro pastor destruido! ¡Otro pastor destruido! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! ¡No! a ver si las aprovecho bien cuidado rastreadores bien sigamos moviéndonos la lealtad por la cgo me la han sacado de dentro a hostias pero dejó de un huevo ver a jim confiar en unos hombres de hojalata con ínfulas siempre puedes volver a listarte hay un par de vacantes en el cuerpo de oficiales no gracias soy más de disparar que de saludar ciudadanos están en una zona prohibida malas r1 destruidlo no gracias no gracias no gracias subiendo subiendo bien munición no gracias no gracias y subiendo bien bien munición TR1 estas cosas no se rinden bien bien despejado para mí para mí no gracias no gracias no gracias no gracias no gracias por aquí vinimos por aquí solo un poco más por aquí no gracias por aquí y por aquí no gracias pero el gran ¡Un franco tirador! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hemos terminado! ¡Más rastreadores! ¡Destruido! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Vamos a bajar esto! Será una coña ¡Eh! Tienes que bajar la grúa A ver si las aprovecho bien ¡Eh! ¡Vamos, rápido! ¡Estamos esperando! Listo ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Tienes más civiles! ¡Cuidado! ¡Francotiradores! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Si estengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay un carguero! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡No ha sido Carmine! Mira que soy un profesor excelente. Yo le enseñé todo lo que sabe. ¡Oh, mierda! ¡Carmine! ¡Maldita ser! ¡Su estanza! ¡Todos preparados! ¿Esos divis quieren matar a los nuestros? ¡Por encima de mi cadáver! ¡Un francotirador! ¡Eres historia! ¡Hay que mantener a los divis lejos de la gente! ¡Un francotirador destruido! ¡Un francotirador muerto! ¡Hay un cóndor! ¡Un francotirador! ¡Un francotirador muerto! ¡Vamos! Recarga y cristiana. ¡Por favor! ¡Voy a acabar con ellos! Desista y abat more toda actividad o sin tú. ¡Asaltando! ¡Vengo! ¡Ven! ¡Ciudadanos legales identificados! ¡No estaba usando el cerebro para nada! ¡Cuidado de cargando! ¡Divisen la puerta! ¡Llega otro cóndor! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Restradores! ¡Granada va! ¡Muerto! ¡Para mí! ¡Ya lo meto! ¡Gracias! ¡Vete al salón! ¡Que no se acerquen a la puerta! Bueno, los hemos contenido, pero esto aún no ha terminado. Necesitamos más fortificaciones. ¡Cread cualquier cosa que los frene! Voy. No puedo creer que Jin haya hecho esto. Habrá sido por algo que hayas dicho. Oh, sí. Que le cortaras la cabeza no tuvo nada que ver. Le daré buen uso. Bien. ¡Vuelven! Estamos listos. ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Puerta principal destruida! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Muerto! ¡CR1 desactivado! ¡Atención! ¡Han perforado el muro! ¡Ojo a la izquierda! ¡Más divins! ¡Vamos! 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 ¡Falzando! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro robot, 8. ¡Cala, maldición! ¡Oñequita de ahí! ¡Cortené a la agencia, salvo nada atraviesa esa puerta! ¡Maldito sea! ¡Guardian desplegado! ¡Objetivos detectados! ¡Mierda! ¡Gin ha mejorado también a los observadores! ¡Tienen otro camino de subida! ¡Mierda, tío! ¡Vamos! ¡Están atacando la puerta! ¡Mierda, mi ha venido! ¡Destruin su escudo! ¡Se han dado! ¡Atención, guardianes! ¡No tiene escudo! ¡Oh, bien! ¡Acabad con su escudo! ¡Y nuevo! ¡Y nuevo! ¡Mierda, su escudo! ¡També el escudo! ¡També el escudo! ¡No se recomienda resistirse! ¡Ambientados! ¡Ah, trabaja! ¡Ya está! ¡Hemos frenado a esos malditos divis! ¡Otra vez! La cosa va a empeorar. Todos, reparad lo que podáis y reemplazad lo que no. ¡Rápido! ¡Adejante, jóvenes! ¡Iré a comprobar la puerta! ¿Pierdes facultades? ¡Ni hablar! Dejé atrás a los divis en el asentamiento 5, ¿no? Sin un rasguño. Sangrabas cuando regresaste. Le corté. ¡Para afeitarle! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Han destruido el archivo! Lo sé. Tenemos copias. De los datos, no de los libros. Los que papá recuperó cuando lo dejó pinto. ¡Odo, preparado! ¡Otro sin ti muerto! ¡Inicio de detención! ¡Que no suban! ¡Espado de colegios! ¡Muerto! ¡He fallado! ¡Vamos! ¡Debemos proteger a los aldeanos! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Inicio de detención! ¡Cuidado lo que he encontrado! ¡Vaino! ¡Llegan rastreadores! ¡Más suerte la próxima vez! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Oscar! ¡Mamá! ¡Mamá! Tío, sonaba como si fueran decenas, centenares, como un... un enjambre. ¡No me jodas! ¡Jazz! ¡Ah, Kate! ¡Venga, vamos a por ellos! No sabemos a dónde han podido ir esas cosas. Oye, Jim puede ayudar. Jim quiere matarnos. ¡Kate, escucha! Esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal. Jim tiene gente que puede ocuparse. Mira, ¿sabes tan bien como yo... Del, no. ...que él puede ayudar? ¿A quién se refiere, Del? Oye. ¿Puede ayudarnos o no? Sí, él puede. La cuestión es, ¿lo hará? ¡Ya! ¡Ya! Vamos. ¡Ya! Dijiste que estaría en casa. Está en casa. Siempre lo está. Esa casa parece abandonada. Porque él no vive ahí. Seguidme. A veces se pone así. Sí. Pronto verás por qué. Fantástico. ¿Creías que él iba a arreglar esto? Ese era el plan. Hace 15 años. Esto... ¿Y te criaste aquí? Nací aquí. Me crié en un internado. ¿Siempre fue así? No. Tengo muchos buenos recuerdos de este lugar. No puedo decir eso. ¿Y cómo consiguió el permiso para vivir fuera de un asentamiento? Fácilmente. ¿Quién iba a decirle que no? JB, vamos. Tenemos que entrar. Vamos a averiguar si nos va a ayudar o no. Bienvenido a casa, James. ¿Cómo sabías que estábamos aquí? Eso es nuevo. No tanto. Papá, necesitamos tu ayuda. No, no contéis conmigo. Pero esta vez no huyo del acegeo. Del. ¿Tú también estás metido? Del todo. ¿No ibas a impedir que se metieran líos? Ya sabes que eso es imposible. Me presentaría, pero no os vais a quedar mucho. Enséñaselo. ¿Enseñarme qué? Atacaron el asentamiento. ¿Y se han llevado a mi madre? ¿Llevado? Con nuestros amigos. Papá, creo que debes ver esto. No, escúchame. Te dije que no te unieras a la CGO. ¿Y qué hiciste? Oye. Te dije que no te unieras a los forasteros. Que la CGO iría por ti. Repito, ¿qué hiciste? Cállate y míralo. Cállate y míralo. Mierda. ¿Tíos? ¿Pero no habías dicho que no huías del acegeo? Ya, pues eso no es del todo cierto. Joder. Joder, James. Teniente, es hora de acabar la conversación de antes. Jean, escucha, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Oh, claro que sí. Sedición. Dirigidos por un tal James Dominic Fenix, hijo de un antiguo guía renegado. Pero, hablando de eso, sargento, ¿cómo está? Perdón por la puerta. No te esfuerces. Ya nos íbamos. Seré clara, sargento. Si opta por ayudar a esos fugitivos, no podré protegerlo. Sí, me da que eso es así. No fastidies. Unidades, habrá fuego. A la casa grande. Vamos. Tan sociable como siempre, Marcus. Genial. ¡Ide a la puerta de atrás! ¡Pierda! Habrá que lidiar con esto primero. ¡Francotirador, arriba! ¡Francotirador, arriba! ¡Francotirador, arriba! ¡Francotirador, arriba! ¡Francotirador, arriba! ¡Francotirador, arriba! ¡Ahí viene! ¡Francotirador, arriba! ¿Entendido? ¡Bum! ¡Vamos! 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 ¡Un francotirador muerto! ¡Júntame un francotirador! ¿Son los nuevos juguetes de Jhin? Llevamos jugando todo el día. ¡Vamos! ¡Subid conmigo! ¡Espera! ¿Qué hay arriba? Reliquias familiares. Me lo quedo. ¿Vas a venir o no? ¡Cuidado! ¡Más difícil! ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡Granada! ¡Va! ¡Mierda! 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 ¡Hay más por aquí! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, mamá! ¡Las dos sigan! ¡Lapidad está retrocediendo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Venid por aquí! ¡Yo ya tengo una edad! ¿Y qué libro es, cojones? Sí, estas son como mis reliquias familiares. Guardaste la armadura. Sabía que volverías y que seguramente estarías bien jodido. Deja que coja eso. Es como si vistiese una puerta. Bien, así debe ser. No me he quedado con tu nombre. Kate. Bien. Cuida de esa armadura, Kate. Le perteneció a mi madre. Eh, ¿y eso? Me estoy cobrando un favor. Hablando de favores. Supongo que querrás esto. Gracias, Ted. Muy bien. Muy bien. Que la antigua CGO conozca a la nueva CGO. Es hora de sacar a esos fantoches de mi casa. Ahora hay una se toda. L bone y... La abierta.